Con el fin de promover el turismo de bodas en el país, el Instituto Guatemalteco de Turismo promueve Guatemala Romántica, un evento especializado en bodas de destino y luna de miel, que se realizará del 23 al 28 de agosto en la antigua Guatemala. La actividad contará con la participación de 32 planificadores de bodas y agentes de viaje especializados provenientes de Estados Unidos y Canadá, quienes realizarán una inspección de monumentos históricos, escenarios naturales y hotelería para conocer el potencial del país como destino de bodas. Según Jorge Mario Chajón, director general del INGUAT, Guatemala tiene los sitios turísticos para convertirse en un destino de bodas, además de que cuenta con una oferta competitiva de servicios con excelencia. En este momento los datos que tenemos es que son 350 bodas al año, pero tenemos lo suficiente para si logramos llegar y dar un salto a mil, a dos mil, a tres mil, estamos hablando que cada boda deja alrededor de 60 mil dólares para la derrama económica del país y eso sería algo muy importante, estaríamos hablando de seis millones de dólares si logramos hacer mil bodas. Si logramos hacer tres mil bodas, estamos hablando entre 18 y 20 millones de dólares que entran a la economía. Entonces, lo que decía en pocas palabras la licenciada Minty Castilla es que tenemos la infraestructura para hacer eventos pequeños pero de gran calidad, muy personalizados. No son los eventos de grandes convenciones de mil, de dos mil personas que llegan a los solos inclusive, como decía ella, sino que son eventos de 70 personas de mucha y de muy alta calidad.